Se unen todos y no dan lo que doy, no tienen na' positivo Yo no entiendo la envidia de hoy, que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy, quizá reinaran conmigo Pero suenan desafinados cuando cantan en vivo Se unen todos y no dan lo que doy, no tienen na' positivo Yo no entiendo la dema de hoy, que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy, quizá reinaran conmigo Pero suenan desafinados cuando cantan en vivo Se unen dos y no dan lo que doy No tienen nada positivo Yo no entiendo la envidia de hoy Que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy Quizá reinaran conmigo Pero suenan desafinado cuando cantan en vivo Se unen dos y no dan lo que doy No tienen nada positivo Yo no entiendo la envidia de hoy Que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy Quizá reinaran conmigo Pero suenan desafinado cuando cantan en vivo Se unen dos y no dan lo que doy No tienen nada positivo Yo no entiendo la envidia de hoy Que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy Quizá reinaran conmigo Pero suenan desafinado cuando cantan en vivo ¡Vamos allá! ¡Otra vez! ¡El que no falla! ¡Africa Glob! ¡En vivo la! ¡Oh! ¡Volta! ¡Uh! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias por ver el video